¡Wooow! ¡Wooow! ¡Aquí lo de Emilio! ¡Aquí lo de Emilio! ¡Aquí lo de Emilio! ¡Aquí lo de Emilio! Emilio, Emilio, tranquilo. Emilio, ven. Apagos a abrir los medios si quieres. Pero mientras deja que Daniela te chuta. Ricardo. Yo, yo, yo! ¡Bueno, a ver! ¡Wooow! 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 Emilio, Emilio, Emilio. Emilio, Emilio, tranquilo. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Wooow!